Saludos amigos de En Tu Zona Deportiva Una vez más WPR ando con las dos manos el deporte Nos encontramos con la super estrella de WWE Este próximo fin de semana, viernes SmackDown Sábado Bash Lash Está con nosotros Dominic Misterio Bienvenido a la isla del encanto, Puerto Rico Muchas, muchas gracias Iba a decir, estoy feliz en estar aquí Pero en las situaciones en las que estamos Estoy listo para que Damien Priest le ponga una paliza a Bad Bunny ¿Estás preparado para ver la paliza de Damien Priest Al nuestro, a Bad Bunny Con los fanáticos aquí en Puerto Rico? Claro que sí Mi Bad... no Tú Bad Bunny, mi Damien Priest Nuestro Damien Priest es el que va a salir con la victoria este sábado Y la verdad estoy preparado, estoy listo ¿Qué pueden esperar los fanáticos en SmackDown? La fecha el viernes y sábado en el Coliseo de Puerto Rico Los fanáticos de Dominic Misterio Pueden esperar lo que siempre lleva Dominic Misterio Que es la energía del mal Porque va a estar ahí todo el Judgment Day Vamos a estar a 100% fuerza Y la gente de Puerto Rico Que vengan preparados Bienvenido a WIPR Para en tu zona deportiva Jorge J en la cámara Y Freddy Rodríguez Jr Con la superestrella de WWE Dominic Misterio I'm an illegal man